¡Suscríbete al canal! El licenciado John Mott, ¿cómo estás licenciado? Bienvenido. Encantado de venir aquí. El licenciado Roberto Rivera Cruz, ¿cómo estás licenciado? Muy bien, muchas gracias por estar aquí. Bienvenido. ¿No le han dicho que se parece a Rubén Berrío? Mi esposa es prima de Rubén Berrío. Ajá, sí. Viste, no estaba tan bien. Y es independiente. Mi esposa, no, está ahí, está igual que yo. Pero yo espero que sea en términos físicos. ¿Qué les parece la iniciativa tomada por Piel Bici? Yo voy a dejar al colega que comience, que entiendo que está a favor del Rubén. ¿Usted está a favor? Bueno, a mí me parece que es un proyecto que está diseñado conforme el mandato que tuvo el comisionado residente y presidente del PNP, luego de emitir el comité de estatus que se designó un informe y de haberse aprobado por unanimidad una resolución por el directorio del partido. En esencia, se establece el mecanismo para establecer un proceso para la admisión de Puerto Rico como Estado, que eso es lo que todos perseguimos, ¿verdad? El proyecto tiene el propósito de hacer que se reconozca el mandato que tuvo Puerto Rico en favor de la estadidad abrumadoramente y, a su vez, establece un mecanismo para que el Congreso discuta las diferentes alternativas, opciones, condiciones que Puerto Rico como Estado tendría que aceptar o no mediante un referente. La admisión tiene elementos de un acta de admisión. Pero no lo es. Lo que pasa es que, ¿sabe? Yo quiero que quede claro. Aquí se habla mucho del acta de admisión, pero el acta de admisión es un término que se usa en dos instancias. Número uno, puede usarse cuando se pretende pedir una petición de estadidad como, ¿sabe? Parte del proceso de admisión, pero también se le llama acta de admisión al proyecto que finalmente aprueba el Congreso, que impone unas condiciones que tienen que ser ratificadas por el territorio y que finalmente el presidente las tiene que armar. ¿Es acta de admisión o no es acta de admisión? Claro que no es un acta de admisión. Muchos han dicho que no. Vamos a ir a la 2B del proyecto. ¿Qué te dice? Del proyecto de Pierluisi. Pierluisi, te voy a traducir. El propósito de esta acta o ley es el proveer un voto de ratificación autorizado federalmente en Puerto Rico sobre la admisión de Puerto Rico en la Unión como un Estado. Y si una mayoría de votantes ratifica el deseo de Puerto Rico de estadidad para describir los pasos del presidente del Congreso, tomarán para posibilitar la admisión de Puerto Rico. Eso no es acta de admisión. Te voy más allá. Esta ley dice que si en ese plebiscito sí o no gana la estadidad, entonces, ¿quién presenta el acta de admisión? El presidente. El presidente de los Estados Unidos. Y debe venir de los puertorriqueños a hacer congreso. Claro, debe ser bastante difícil. Yo te voy a enseñar el acta de admisión de Hawái. Como dice el colega, el acta de admisión puede ser el documento para que te entren, pero es pedido por el Estado. Esto, obviamente, es un fondo bien chiquitito. Si lo haces como está el proyecto de Pierluisi, son como 15 páginas. Es algo mucho más extenso. Tú tienes que hablar en Puerto Rico, ¿qué tú haces con los, cómo tú introduces los taxes federales? En Hawái se pagaban taxes federales. Eso tiene que estar en el acta, en el proyecto. Tiene que estarlo, tiene que estar, y muchas personas, especialmente las independientes, van a ver, y el idioma. Pues mira, eso es un asunto que hay que considerar si va a estar ahí. Eso es importante para muchas personas. Hay múltiples cosas que tienen que estar ahí. No un acta de cinco páginas y un cuarto donde apenas se habla sobre el asunto. Yo difiero totalmente, Robert, no pido vueltas por el nombre. Es que Carlos era el que tenía que estar. Y precisamente si hablamos del acta de admisión de Alaska y de Hawái, que se trabajaron más o menos en el mismo periodo, precisamente ese acta de admisión estableció tres condiciones importantes para que cada Estado votara si estaba a favor o en contra. Y si el compañero va a la sección ocho del acta de admisión de Alaska, va a ver esas tres condiciones. De la misma forma, si van a la sección seis y siete del acta de admisión de Hawái, va a ver las tres condiciones que eran las siguientes. Si el Estado estaba a favor de las fronteras del territorio como Estado, si estaba a favor de que se admitiera específicamente como Estado, miren la pregunta que hacen ya a ese nivel cuando es la última etapa del proceso. Y en última instancia, cómo se iba a distribuir la titularidad de tierras. Así que yo me parece que esto tiene una... Pero una posible consulta, si bien estadidad sí o no, no elimina entonces lo que el pueblo de Puerto Rico votó el pasado 6 de noviembre. Es que esto no es una consulta de este tipo. Pero eso es lo que dice el proyecto, para que se dé una consulta. Una ratificación, una ratificación de lo que pasó. Es otra consulta. Esa es una interpretación que se me ha querido dar, que yo entiendo a mi juicio, no es en la correcta. Ok, pues explíqueme usted, si de momento el Congreso se ha aprobado, el Estado lo aprueba, viene a Puerto Rico, pero es que ordena a la Comisión Estatal de Eleccionadas que lleve a cabo una consulta. Como el acta... Todo proceso de admisión culmina, si me permites, con una consulta a los electores del territorio. Porque en última instancia, esto no es un proceso unilateral. Y los residentes no pueden aceptar un proceso sin haber tenido su consentimiento. Digo, aparte de mis creencias sobre el proyecto, que no vamos a entrar en eso en este momento. Y creo que es un proyecto totalmente que se aparta de lo aprobado por el presidente Obama y de lo que se negoció y se acordó en el plan del Partido Demócrata Nacional en la convención del 2012, que se aprobó por unanimidad. Y ahí estuvo presente PNP y Popular, incluyendo el comisionado reciente. Aparte de eso, ¿verdad? Que tengo que aclararlo. Creo que lo que está diciendo el licenciado no es contrario a la afirmación de que esta no es un acta de admisión. Creo que lo que está diciendo es, no es un acta de admisión porque lo que sería el acta de admisión sería el proceso último, último, después de haberse llevado a cabo toda esta votación. Entiendo que eso es lo que está diciendo. Así que creo que estamos de acuerdo en que el proceso que ha presentado Pierluisi no es un acta de admisión. Yo quiero ser bien claro. Esto no es un acta de admisión y los actas de admisión, si vas al House Resolution 2499, que fue el proyecto Pierluisi anterior, si vas a ese website vas a encontrar una explicación de lo que pasó en Hawái y en Alaska. Y ahí te dice que en Alaska y en Hawái, igual que en Puerto Rico, se hizo un plebiscito criollo. Y entonces el Congreso hizo una ley ofreciéndole a esos estados la estadidad. Entonces se va a una votación. Entonces después de esa votación el Congreso decide si te acepta. Esto es putting the horse, the cart before the horses. Pero coincidimos entonces porque ambas posiciones establecen que esto no es una decisión. Pero una pregunta, una pregunta. Si se aprobara el proyecto de Pierluisi en la Cámara y llegara al Senado y se aprobara y el presidente lo ratificara con su imagen, ¿qué pasaría en Puerto Rico? ¿Qué es lo primero que vendría conforme a ese proyecto? Puerto Rico tendría. Tendrían que votar. No, primero tiene que la Comisión Estatal de Elecciones diseñar cómo hacer el... Esto es bien importante. ¿Quién va a votar? Porque el proyecto específicamente, lo pueden buscar en mi script bajo John Mudd, específicamente dice que la Comisión Estatal de Elecciones decidirá quiénes son los que van a votar. ¿Qué pasa si la Comisión Estatal de Elecciones decide que son todos los puertorriqueños que vivan en los Estados Unidos, incluyendo la generación de Amiga? Pero en el proyecto, conforme a lo que dice el proyecto de Pierluisi, vendría una consulta. Una votación. Una votación. ¿Y qué diría esa votación conforme a eso? Ok, eso es lo que te da un listado largo de cosas que va a estar en la papeleta. Como se ha hecho en otros casos, como la NACA y Hawaii, es el mismo proceso. Después de eso, 180 días después de que se certifiquen los resultados, viene el presidente de los Estados Unidos, Barack Hussein Obama o quien sea, y nos dice a nosotros cuál va a ser la acta de admisión. ¿Y qué pasa si, como ocurre ahora mismo, que hay un proyecto de la administración para otra votación sobre fórmulas que resuelvan el estatus de Puerto Rico, el presidente dice, no, no, tienen que hacerme otro más? ¿Hasta dónde vamos a llegar? Nosotros, los puertorriqueños, tenemos que decir, esto es lo que yo quiero, y negociar en el Congreso. Seis páginas de eso no es un proyecto. Si me permiten, ¿sabes? En esencia, el propósito del proyecto es abrir una discusión a nivel congresional, que yo sé que ustedes han seguido mucho, hemos coincidido allá. Yo he tenido la oportunidad de trabajar en el Congreso y trabajé en el proyecto del 98, en la oficina del senador Boccurán, entonces el senador de Fonóbrida, y sé lo complejo que es esto. ¿Qué se va a hacer con esta medida? Se le presenta al Congreso el proyecto y el Congreso abra discusión las diferentes condiciones, alternativas, mecanismos, concesiones, que Puerto Rico tendría bajo la estadidad al momento de su admisión. Y al final del día lo que el pueblo tiene que ratificar es si acepta o no la oferta de estadidad. No es que vamos a volver a votar como lo hicimos el 6 de noviembre, eso no es. ¿Qué es lo que ustedes querían que dijera el acta de admisión? Mira, votamos el 6 de noviembre, admíteme como Estado. Tú tienes, cuando tú tienes un pleito o tú estás negociando un tratado, que es la misma cosa, tú sabes lo que tú quieres. Y tú le dices a la otra parte, si yo quiero las estrellas, yo tengo que pedir el cielo, la luna y las estrellas, esto es lo que yo quiero. Obviamente se va a negociar y no te lo van a dar todo, eso es lógico. Pero tú no vas a ir con una cosita que apenas habla sobre los puntos importantes. La transición es un parrafito así. Bueno, lo que pasa es que tienes que esperar a que pase el proceso de vistas que se va a dar el Senado. Tú le presentas lo que tú quieres y después allá se pelea, estoy de acuerdo. Y por lo menos lo que tú quieres, pero tú lo presentas primero. Es la única manera de tú exigir lo que tú quieres. El licenciado Berrío nos dijo aquí, nos dijo en primicia, de que él fue invitado a unas vistas del Senado para hablar sobre el pasado plebiscito. ¿Por qué se hace esto en momentos en que Pierluisi acaba de presentar un proyecto? Bueno, yo pienso que ya estaba en calendario y eso evidencia de nuevo. Eso evidencia de nuevo, no es que no se pueden detener los procedimientos por la acción congresional que se esté dando. Lo importante aquí es que evidencia que el Congreso sí le está dando seriedad a lo que pasó aquí el 6 de noviembre. Y nosotros como estadistas, en vez de estar pensando en diferentes vertientes y en otras cosas, tenemos que concentrarnos en buscar una forma en que esta medida madura en el Congreso, se hagan los cambios que se tengan que hacer y que al final del día, como pretende el Congreso, nuestra gente tenga una oferta de estadidad para que sepa que las opciones van a ser admitidas. Quiero hacerle una pregunta, aparte del proceso, de ir a las vistas, del propósito ulterior que es lograr la estadidad. ¿Qué efecto tiene esta medida dentro de los estadistas en este momento donde se han dividido totalmente en cuanto al proceso presentado? Porque en todo, o sea, yo y un grupo, yo entiendo bastante sustancial de los estadistas, queríamos un acta de admisión. Yo creo que es claro que esto no es un acta de admisión. Si esto era lo que se debía erradicar o no, eso son otros 20 pesos, pero los estadistas queríamos un acta de admisión. Nosotros votamos, nosotros derrotamos a LELA, ganamos la estadidad, ahora denosla. Eso es lo que tú tienes que hacer. Tú no vas a Washington, please, estilo Oliver Twist, please, can I have some more? No, tú vas a ir, mira, I want this. Esa es la manera que tú haces las cosas en los Estados Unidos. Por algo se empieza. Por ejemplo, en el caso de Alaska, tuvo que esperar cinco congresos, 52 años, para que finalmente se aprobara el acta de admisión, que no, repito, fue el último paso para la estadidad, e incluyó un referéndum de tres propuestas para determinar si está... Se corre un riesgo de perder el cuatrenio por no haber erradicado el documento correcto. Yo te voy a decir que esto va a tardar un año en lo que lo procesa. Todo el proceso legislativo. No, el proceso en los Estados Unidos. Llegas aquí, vas a hacer todo el proceso de la Comisión Estatal de Elecciones. ¿Qué pasa si tú, por ejemplo, el Partido Popular no está de acuerdo? ¿Dónde apela eso? ¿A el Tribunal Federal o al Tribunal Estatal? Eso es otro lío. Hay un montón de... No, no, espérate, espérate. Eso no acaba ahí. En el 2016, al fin se aprueba todo. Resulta que en el 2016 viene un nuevo Congreso y hay un máximo de derechos que un Congreso no obliga al otro. Yo creo que para el 88, 89 fue con Bennington que el Senado actuó sobre, o tocó el tema de estatus. De ahí para acá, que yo recuerdo, esta es la primera vez. Estamos hablando hace más de 20 años que el Senado... Unidos de América, lo único que le conviene es el estatus quo. ¿Para qué tú vas a poner un hornet? ¿Pero qué te dice ese movimiento en el Senado? ¿Qué buscan? ¿Qué quieren? Tú, mira, aquí estaba este Rubén Berrío diciendo, hay que forzar las cosas. Y él tiene toda la razón. Tú no le vas allí, como te dije, pidiendo. Tú vas exigiendo. Bueno. Y sacas todo esto a todas partes. Agradecidos a ambos. La verdad que hemos disfrutado muchísimo la conversación con ustedes. Esto pica y se extiende, señores. Vamos a ver qué pasa. La mano mira así, ahí los copos temblando. Vamos a conversar con la gente del Colegio de Abogados y también vamos a hablar con gente que promueve proyectos grandes de transformación, sobre todo de energías renovables. A ver cuán difícil es mover un pie y acastrar el otro dentro del gobierno sobre este tema. Oye que nos estamos arrastrando. O simplemente no se mueven. No, 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 no.